... Todos nos unimos a la campaña para ayudar al hospital oncológico hoy en el programa que no me pierda, gracias a todo el apoyo de la ciudadanía sobrepasamos los 40 mil dólares Sí, muchas gracias, primero a Dios gracias a la gran audiencia, hemos llegado esto es histórico, 40 mil 400 dólares para la construcción y equipamiento de la unidad de terapia intensiva para el sector pediátrico Realmente creo que nos hemos adelantado al clásico de Brumen y Oriente y ha sido un gran gol de la solidaridad y creo que de la gran confianza también que la gente nos tiene porque esto es para hacer una gran obra Siempre nos apoyan, yo quiero hacerles nuevamente una invitación El 17 no nos dejen solos, que estemos todos en el estadio Todos apoyemos esta campaña y gritemos juntos ¡Gol! ¡Nuestro compromiso es más!